Diputada Giles. En relación a lo que nos comenta, Presidenta, a mí me gustaría que se incorporara con la mayor urgencia posible. Un proyecto que me parece que excede en su urgencia a todo lo que estamos viendo, que es un proyecto sobre el cual he hecho peticiones reiteradas y han venido otros parlamentarios que no pertenecen, que no son titulares de la Comisión Hacerlo, como el diputado Alinco, y esto es poner en tabla el proyecto de sexto retiro que presenté el 12 de abril pasado, hace cuatro meses que ese proyecto se pudo poner en tabla. Sabemos que hubo una petición de la Presidenta, un informe a la Secretaría, pero la Secretaría no es el Tribunal Constitucional y me parece a mí que lo que correspondería es poner ese proyecto en tramitación lo antes posible, dado que la situación de la población y el requerimiento por ese sexto retiro es urgente y por lo tanto lo que correspondería es tramitarlo, a mi juicio, en esta comisión con la mayor plentitud y que si el gobierno no está de acuerdo, como lo ha expresado con el sexto retiro, lo lleve al Tribunal Constitucional cuando corresponda. Por lo tanto yo le pido que por favor considere dentro de este listado que usted está elaborando también esta petición. Bueno, primero aclarar, diputada Giles, que el listado no lo he estado elaborando yo, es un listado que tiene que ver con las solicitudes que han hecho los parlamentarios y parlamentarias de la Comisión, tiene que ver con las urgencias que ha puesto el gobierno, esos son los elementos que hemos ido respetando para poder construir la tabla. Tuvimos una solicitud aquí en la comisión para poner en tabla el proyecto que usted está mencionando, yo pregunté expresamente si algún parlamentario se respaldaba esa solicitud para poder ponerla en tramitación y nadie dijo nada, estando usted presente. Posteriormente vino el diputado Alinco que sí solicitó expresamente ponerlo en tabla y en esa oportunidad la comisión, no yo, la comisión tomó por acuerdo solicitar un informe a la secretaría, ese informe se solicitó y el informe se presentó a la comisión y fue respaldado por la mayoría de los parlamentarios que estamos acá. Esa es la razón por la cual el proyecto no se ha puesto en tabla, no tiene que ver con una voluntad personal, individual, ni mucho menos una voluntad que exceda mis competencias como parlamentaria o presidenta de esta comisión. Se quiero aclararlo porque es bastante fácil faltar a la verdad cuando acá los hechos están claros, están comprobados y están grabados por lo demás cada uno de ellos, incluido el momento en el que pregunté si algún parlamentario quería poner en tabla, solicitó una ciudadana y usted misma cogió los hombros diputada. Lamentablemente esa es una situación que se vino dando, nosotros lo resolvimos y tenemos la comisión hoy día en este momento con una decisión que se tomó que evidentemente se podría revertir en alguna oportunidad si es que la comisión así lo considera, pero se tomó esa decisión y no es una decisión mía. Diputada Giles. Yo vuelvo a reiterar, frente a la pregunta que usted está haciendo a partir de una propuesta que ha hecho el diputado Leiva, de que veamos nuevamente cuáles son las urgencias y los órdenes de la tabla, yo vuelvo a reiterar con esta fecha la necesidad urgente de poner el sexto retiro en tabla. La referencia que está haciendo usted, que ya la hemos debatido, se refiere a una carta que envía un particular a la comisión y que se da en la cuenta que no es la manera de tramitar los proyectos, la tramitación de proyectos de la Cámara es de la siguiente manera, paso a contarle. Se presentan los proyectos, estos son declarados admisibles o inadmisibles por la mesa, el proyecto en comento fue declarado admisible por la mesa de esta Cámara y luego entonces se pasan a la comisión correspondiente, en el caso del sexto retiro fue transferido su tramitación a esta comisión y luego lo que corresponde es que la Presidenta lo ponga o no lo ponga en tabla. No es así, diputada, no es así, diputada, es que sabe que, diputada, deje de faltar a la verdad, por favor, es que no es verdad, diputada, y además es primera vez que usted pide poner en tabla el proyecto, ¿quién lo había solicitado ahora el diputado Alínco? Por favor, no me interrumpa porque estoy hablando. No, pero es que, diputada, sabe que si usted falta la verdad permanentemente, es mi deber tener que interrumpirla porque lo que está ocurriendo es que usted vuelve a distorsionar lo que ocurrió en esta comisión que por lo demás está en las actas que usted misma ha aprobado. Semana tras semana aquí se aprueban actas de la comisión. La comisión ha sido clara en establecer cuáles han sido los pasos. Y le pido, por favor, que respete el reglamento de la Cámara mientras yo estoy con la palabra, salvo que yo cometa una falta reglamentaria. Sí, es que comete una falta, diputada, cuando miente y además transforma la verdad. Me cuenta cuando yo puedo seguir hablando, presidente. Diputada, a ver, es que le voy a volver a dar la palabra, pero creo que es muy importante aclarar este punto nuevamente. Acá lo que ocurrió es que el diputado Alínco, no usted, porque usted es primera vez que solicita poner en tabla este proyecto, el diputado Alínco solicitó hace algunas semanas atrás poner en tabla el proyecto. Nosotros hicimos la consulta al secretario y el secretario entregó un informe que hace referencia a que el proyecto, por haber sido rechazado en esta Cámara de Origen, no puede volver a ser tramitado hasta por un año. No lo digo yo, lo dice el secretario. Con esa referencia, la comisión respaldó mayoritariamente, solo con un voto en contra, ese informe que entregó la secretaría, con todos los que estábamos aquí presentes. Esa es la verdad de lo que ha ocurrido. Entonces yo le pido, diputada Giles, que en honor a la verdad, en honor a la inteligencia de las personas que nos están viendo, que usted deje de alterar la información, de mentir y de tratar de transformar una realidad que no es. Primero porque esta no es reiterada a la vez que usted ha pedido que se ponga en tabla el proyecto porque no lo ha hecho. Y la vez que pudo hacerlo, encogió los hombros y no dijo nada. Entonces creo que seamos claros respecto de la información que aquí se está entregando porque no es verdad lo que se está diciendo. Entonces, diputada, le pido que por favor se refiera a los puntos, que no trate de revertir o de transformar la realidad, porque los actas son públicas, están los videos, está clarísimo lo que aquí ha ocurrido y además el resto de la comisión ha sido testigo. Entonces yo creo que es importante no tratar de faltar o de pasar por arriba de la inteligencia humana. Y acá todos los parlamentarios hemos sido testigos de lo que aquí ha ocurrido y yo lo que estoy diciendo es relatar exactamente los pasos que se han dado. Entonces, deje de responsabilizarme de algo que no corresponde. Por favor, se lo pido. Presidenta, me gustaría saber en cuanto a lo más puede ser uso de la palabra para ver si puedo alcanzar a hacer un café. Sí, diputado, estamos... La diputada Chile volvió a pedir la palabra. Entonces, le ofrezco la palabra, diputada, por favor, para... Muchas gracias. Desde el tricto rigor, desde el punto de vista reglamentario, yo he estado todo este tiempo con la palabra, presidenta, y tengo que pedirle... No, diputada, porque yo doy la palabra, no usted. Le ofrezco la palabra, diputada. Tengo que pedirle, presidenta, que por favor se atenga al reglamento y cuando le dé la palabra a un diputado titular, tenga bien apagar su micrófono y no interrumpir a ninguno de mis colegas ni a mí hasta que no termine de usar la palabra como corresponde reglamentariamente. Si tiene usted una duda sobre eso, lo desconoce... No, no lo desconoce. Si tiene usted alguna duda sobre eso... No tengo ninguna duda, tengo absoluta claridad de lo que estoy diciendo, diputada. Es que, ¿saben qué, diputada? Yo creo que es muy importante lo que aquí está pasando, porque si hay algo que yo no voy a permitir en mi rol como parlamentaria y presidenta de esta comisión, es que aquí se falta la verdad, descaradamente, y delante de todos los parlamentarios que además son testigos de lo que aquí ha venido ocurriendo. Esto está publicado, están las imágenes, están todos los videos de las comisiones anteriores, están las actas que ustedes mismos han aprobado. Entonces, si hay algo que yo no voy a hacer es permitir que una parlamentaria falte a la verdad y que además trate de hacernos creer a todos nosotros que somos tontos y que no entendemos lo que está pasando en esta comisión, transformando, por lo demás, las decisiones que esta propia comisión ha tomado. Entonces, yo le pido, diputada Giles, que por favor vaya al punto con sus palabras y que deje de transformar la realidad. Presidenta, ¿tengo la palabra? Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, presidenta. Yo voy a tener que rogarle, presidenta, que en lo sucesivo usted como presidente de la comisión respete el reglamento en relación a que una vez que usted entrega la palabra a un diputado titular de esta comisión debe respetar la palabra de ese diputado hasta que uno pueda lograr emitir su opinión o su observación sin ser interrumpido. Usted, de manera sucesiva, en los minutos precedentes, ha violentado nuestro reglamento en ese sentido. Yo voy a continuar entonces con la palabra, haciendo notar y dejando en acta que yo no he utilizado respecto de nadie adjetivos como mentirosa, tontos, etc. Estoy haciendo una observación que dice relación con lo que se pidió que expresáramos y esto es la necesidad en esta fecha de, en virtud de las necesidades urgentes que tiene la población en una situación económica de crisis y de crisis pandémica adicionalmente, poner en tabla en esta comisión un proyecto que ha sido declarado admisible por la mesa de la Cámara que es el proyecto de sexto retiro, retiro del 10% de los fondos previsionales y retiro del 100% de los fondos previsionales, ambos proyectos presentados con fecha 12 de abril hace cuatro meses y que según el trámite reglamentario corresponde que una vez que ese proyecto ha sido presentado hace cuatro meses, declarado admisible por la mesa, traspasado a esta Cámara, es la presidenta en este caso de la comisión quien tiene la potestad única y exclusiva y por lo tanto la responsabilidad de ponerlo en tabla. Como se ha solicitado acá un listado y una revisión de cuáles son los tratamientos y las urgencias de proyectos que va a tener esta comisión, yo estoy reiterando una petición que ya se ha hecho y es poner en tabla con la mayor urgencia posible el retiro del 100% y del 10% en esta comisión. En relación a eso además añado que se sometió a un extraño tratamiento este proyecto que es pedirle efectivamente al secretario un informe, yo no se lo pedí, se lo pidió la presidenta de la comisión, está en su derecho y que ese informe a mi juicio... Un acuerdo de la comisión, diputada Giles, por favor, para que deje de decir lo que no es cierto, no fue una solicitud de la presidenta, fue un acuerdo de la comisión de manera unánime. Usted no estaba presente en ese momento en la comisión, por eso se excluye, pero que usted no esté presente en la comisión no es un problema de la comisión y no por eso vamos a dejar de tomar acuerdo. Bueno, pido que quede constancia en acta. De acuerdo, está en acta, eso ya está en acta, un acta que usted aprobó. Por séptima en realidad la presidenta interrumpe a un parlamentario titular, lo cual es antirreglamentario. Vuelvo a repetirle, presidenta, que si usted no tiene conocimiento del reglamento, cuestión muy comprensible, no sería la primera vez que ocurre, por favor le solicita al secretario que le solicite, porque cuando está hablando un diputado titular, usted no debe intervenir hasta que termina su palabra, salvo que ese parlamentario incurra en una falta reglamentaria, no en una falta subjetiva de la opinión que usted tiene respecto a ese parlamentario, sino que una falta reglamentaria, cuestión que creo no haber hecho. Entonces, presidenta, continúo con la palabra y le digo que lo que estoy solicitando es que en ese listado que se está pidiendo revisar, se añada, ojalá con la mayor urgencia posible, la necesidad imperiosa que tiene la población, esos votantes de nosotros, esos electores a los cuales tenemos el deber constitucional de representar, yo estoy haciendo eso mismo diciendo lo más urgente para las personas es que esta comisión tramite lo antes posible el sexto retiro. Y esa decisión depende exclusivamente y es responsabilidad de la presidenta de la comisión que hasta ahora, con toda suerte de subterfugios y siete interrupciones en esta sesión, se niega a ponerlo en tabla. Es la petición que hago, le ruego que como cualquier parlamentario, tome mi petición y haga con ella, si quiere, una serpentina, ojalá que no.